Gente, en este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de Sergio Busquets tras la eliminación de España en la que ha hablado de su futuro. Vamos a hablar también de la reacción de Gerard Piqué tras la eliminación también de España en la que habló de las tandas de penaltis. Vamos a ver también cómo el Barcelona va ofreciendo a Samuel Luntiti por varios equipos de Europa. Y dos noticias sobre Griezmann, una de buena y una de triste y mala noticia para el francés. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Empezamos hablando de Antoine Griezmann con una buena y una mala noticia. La mala es que le está pasando factura ya el vídeo famoso con Dembélé que incendió a toda Francia. Rakuten, patrocinador oficial del Barcelona, no ha sido la única compañía japonesa en tomar medidas por el polémico vídeo de Antoine Griezmann y Dembélé de 2019 que salió a la luz hace tan solo unos días. En este vídeo decía lo siguiente Dembélé, todas estas caras feas aquí para que puedas jugar al Pro Evolution Soccer. ¿No te da vergüenza? ¿Qué tipo de lenguaje atrasado es ese? ¿Estás tecnológicamente avanzado en tu país o no? Esto, como decimos, es lo que habría dicho Dembélé en el ya mencionado vídeo. Unas palabras que llevaron al CEO de Rakuten, Hiroshi Mikitani, a publicar en su cuenta oficial de Twitter que pedirá explicaciones al club culé al considerar los comentarios discriminatorios e inaceptables. Konami ha sido la otra compañía del país nipón en tomar medidas al respecto. A los japoneses no les ha temblado el pulso y han decidido cancelar el contrato de Griezmann como embajador. Además de anunciar su despido, ha pedido explicaciones al club socio suyo por el polémico vídeo en el que los jugadores realizan declaraciones supuestamente racistas. Konami anunció su decisión a través de un comunicado oficial en el que dijo lo siguiente Konami Digital Entertainment cree, como es la filosofía del deporte, que la discriminación de cualquier tipo es inaceptable. Anteriormente habíamos anunciado a Antoine Griezmann como nuestro GGO, embajador de contenidos. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos recientes, hemos decidido cancelar el contrato. Con respecto a nuestra franquicia E-Football PES, solicitaremos al Barcelona como club socio que explique los detalles de este caso y sus actuaciones futuras. Pensa que tanto Dembélé como el propio Griezmann pidieron perdón por el polémico vídeo y aclararon que sus palabras no fueron racistas. Las disculpas de los jugadores azulgranas no han sido suficientes. Por tanto chicos, como decimos, esta es una de las consecuencias de ese vídeo de los dos franceses del Barça. Pero no todos son malas noticias para Griezmann y es que el Barça le ha llamado y le ha dicho que cuenta con él para esta próxima temporada. Según informó Sport, hace tan solo unas horas, la entidad azulgrana necesita rebajar la masa salarial por lo que no dudará en darle salida al jugador internacional francés. Una información que contrasta con la publicada este miércoles por Mundo Deportivo, ya que el medio de Barcelona asegura todo lo contrario. Al parecer desde el club culé habrían llamado incluso a Griezmann para comunicarle que cuentan con él para el comienzo de la pretemporada, después de que disfrute de unos días de vacaciones tras la eliminación de su selección en la Eurocopa. El citado medio también señala que el francés se encuentra tranquilo y a la espera de que llegue el día para incorporarse a los entrenamientos con los azulgranas. Además asegura que el galo estaría dispuesto a estudiar una posible propuesta de salida o una rebaja de sueldo por parte del club. Por tanto, noticias contradictorias entre Sport y un mundo deportivo que dice que el Barcelona cuenta con Antoine Griezmann. Vamos ahora a hablar de otro de los pesos pesados del Barcelona, de Sergio Busquets, que ha maravillado en esta Eurocopa. El centrocampista fue uno de los pesos pesados de España que habló después de la eliminación de la Eurocopa tras caer contra Italia en la tanda de penaltis. El de Badia se mostró triste, pero orgulloso de su equipo, dijo lo siguiente Una pena, queríamos que no se acabase hoy el torneo, pero así es el fútbol. El equipo ha estado muy bien, hemos sido mejores en casi todos los momentos del partido. Hemos sacado el orgullo y ese orgullo que siento por mis compañeros. El mediocentro del Barcelona felicitó a Italia por el pase, aunque dejó claro que la Roja se lo hubiera merecido más y dijo todos daban como favorita a Italia. Pero hemos demostrado que somos superiores, con muchos jugadores jóvenes que les ha servido para coger mucha confianza. El equipo va a volver. Ha predominado todo lo que queríamos, juego con balón, recuperar lo antes posible. En líneas generales creo que hemos sido superiores. El fútbol es así y toca felicitarles. Señaló Busquets que por otro lado se refirió al próximo Mundial, donde espera que España haga un papel aún mejor. Que en esta Euro dijo lo siguiente Queda un año y medio para el Mundial. Este es el camino. Esto va a servir para tener una experiencia importante en un torneo de nivel como la Eurocopa. Para el Mundial hay una gran selección y este es el camino. Ojalá que podamos luchar en los próximos torneos por algo más que las semifinales. Un Mundial de Qatar 2022 en el que precisamente podría faltar el propio Busquets que a sus casi 33 años se está planteando su retirada de la selección. El centrocampista defensivo ya lo ha dejado caer en varias ocasiones en esta Eurocopa y volvió a hablar sobre ello tras el KO contra los italianos. Aunque no quiso mojarse para no restar protagonismo al equipo, volvió a dejar su fichaje en el aire y dijo No es el momento de pensar en mí, es el momento de estar tristes y a la vez orgullosos. No es hora de pensar en mí y si en el colectivo, declaró el capitán de la selección española. Habrá que ver qué decide finalmente ya que falta un año y medio para el torneo mundialista y para entonces tendrá casi 35 años y su juego podría haber dado un bajón. Puede que el catalán prefiera dejarlo ahora en todo lo alto en vez de arriesgarse a una despedida más amarga. Por tanto chicos, vamos a estar muy atentos, pero como decimos Busquets podría dejar la selección española. Vamos ahora chicos a hablar de otro de los pesos pesados del Barça, de Gerard Piqué, que ayer dio su opinión sobre lo que son los penaltis tras la eliminación de España en la Eurocopa. Piqué lo tiene claro, una tanda de penaltis actualmente no es justa para los dos equipos que participan. España sufrió esa supuesta desventaja que provocó el hecho de tirar en segundo lugar y en la portería donde se encontraban los aficionados de Italia en las semifinales de la Eurocopa. Dijo lo siguiente, No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la Eurocopa como en la Copa América haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja. Publicó Piqué en un primer tuit. El caso es que solo los lanzamientos desde los 11 metros que se dieron en el Argentina-Colombia dieron por ganador a la selección que lanzó en segundo lugar. En este caso, gracias a un Emiliano Martínez de escándalo, la albiceleste pasó a la final de la Copa América. En el resto de tandas, en ambos torneos ganaron los primeros tiradores. Y al ser cuestionado por cuál sería la solución a esta desventaja para uno de los dos equipos, Piqué respondió ante los aficionados de la selección española con un sistema que sería novedoso en el turno de lanzamientos de penalti. Dijo lo siguiente, creo que el mejor formato es el A-B-B, A-A-B-B, A-A-B. De esta manera los equipos, si no fallan, van alternando el ir por delante. Anímicamente cambia mucho ir por delante o por detrás. Añadió Piqué con un sistema similar al de los partidos de tenis en los tie-breaks. Por tanto chicos, esta es la opinión y la solución que da Gerard Piqué para que las tandas de penalti no sean injustas. Vamos ahora a hablar de Samuel Umtiti y es que el Barça lo está ofreciendo por Europa. El Barcelona debe aligerar masa salarial porque la Liga no va a dar su brazo a torcer con una normativa que deben cumplir todos los equipos. Y es lo que necesitan para incorporar de nuevo a Leo Messi. El club azulgrana ya ha dado varias salidas y la última fue la del defensa junior Firpo que se ha marchado al Leeds United a cambio de 15 millones de euros. Mientras tanto, todavía hay hombres en la rampa de salida y uno de ellos es Samuel Umtiti. Según la República, el defensa habría sido ofrecido tanto al Milán como al Nápoles. Ambos clubes todavía no se han pronunciado ante el ofrecimiento que de rechazarlo el Barcelona podría llegar a eliminar el contrato que une al club con el central hasta 2023. Y es que ya lo hemos dicho en vídeos anteriores, la puerta baraja, medidas drásticas con Samuel Umtiti. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!